Nos encontramos desde Champotón, Campeche, en donde la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única de la coalición Juntos Haremos Historia al Gobierno de la República, encabezó un panel de medios de comunicación y en este panel participó nuestra compañera Alejandra Banda y Nery Montiel. Alejandra Banda tuvo la oportunidad de hacerle un cuestionamiento a la doctora Claudia Sheinbaum y esto fue lo que respondió. A continuación Alejandra Banda de Grupo Alba Visión. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, bienvenida doctora a nuestro estado, es un placer contar con su presencia al igual que con la presencia de mis compañeros. Estamos transmitiendo completamente en vivo para Canal 13.1 de la señal de Canal 13 Campeche y bueno pues me gustaría comenzar mi pregunta de la siguiente manera, sabemos que se acaba de reunir en la mañana con los jóvenes que pudo escucharles y conocerles. Pues bueno, sabemos además que ellos piden en la continuidad de la cuarta transformación que sus sueños sean tomados en cuenta y desde luego sean parte fundamental. En nuestro estado en estos últimos meses hemos visto muchas noticias y hemos tratado muchos temas en cuanto a la salud mental de los jóvenes. Me gustaría saber si hay algún plano de estrategia que tenga para implementar este tema que pues es muy importante en nuestra actualidad y si hay algo que los jóvenes campechanos puedan esperar de la doctora Claudia Sheinbaum para este 2024. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué busca un joven? Una joven. Si nos regresamos a la historia personal, ¿qué buscábamos? En mi caso y en el caso de muchísimos jóvenes es acceso a la educación, que podamos llegar a estudiar hasta la universidad, si así lo deseamos. Acceso a la salud, acceso a una vivienda digna, acceso a una vida digna. Y al mismo tiempo la posibilidad de desarrollar todo tu potencial para poder vivir adecuadamente, pero además no solamente es un asunto de recursos, sino un asunto de que personalmente te sientas con el gusto de estar haciendo lo que quieres hacer. Y eso tiene que ver con dos áreas. Por un lado lo que yo llamo no oportunidades, sino acceso a derechos, porque los jóvenes tienen derecho a la educación, tienen derecho al acceso a la salud, tienen derecho al acceso a la vivienda y en eso tiene que seguir trabajando el Estado mexicano, nadie más, más que el Estado mexicano, porque si bien hay educación privada, hay salud privada, el Estado tiene la obligación de generar el acceso para que los jóvenes puedan estudiar la universidad de manera gratuita, porque así está establecido en el tercero constitucional. Ya inició el presidente con las Benito Juárez, las universidades Benito Juárez. Yo en la ciudad hice dos universidades públicas y mi idea es seguir ampliando el acceso a la educación, igual que el IMSS-Bienestar, igual que abrir más oportunidades para el acceso a la vivienda. Pero al mismo tiempo se vincula con lo que hemos dicho, en Campeche tiene que haber acceso a un empleo digno y eso tiene que ver con el desarrollo del propio Campeche. Y yo he dicho, el presidente por primera vez, yo creo que en la historia volteó a ver al sureste y eso no va a parar, porque no solamente se trata de consolidar y no porque haya yo nacido en la Ciudad de México y no en Tabasco no deje de mirar al sureste, porque el sureste históricamente le ha dado mucho al país y ha recibido muy poco. Por primera vez está recibiendo mucho y eso no puede parar, por lo que significa el sureste para nuestro país. Y por eso vamos a generar las condiciones para que en Campeche pueda desde haber desarrollo agropecuario hasta el desarrollo industrial incluso que pudiera llegar a ver. Hemos hablado inclusive del desarrollo de puertos, son algunas ideas, pero vamos a generar la infraestructura para Campeche para que se permita esa posibilidad. ¿Qué más piden los jóvenes? Acceso a la cultura, acceso a la educación artística, acceso al deporte y eso lo hicimos en la Ciudad de México y tenemos la capacidad y tenemos las ideas que vamos a poner en marcha para poderlo hacer en el país. Pues ahí lo que respondió la doctora Claudia Sheinbampardo, precandidata única de la coalición Juntos Haremos Historia al Gobierno de México durante su participación en este panel de medios de comunicación realizado desde Champotón, Campeche.